Música 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 La reina del pueblo llamada Gardeña al verla le había buscado Y supo robarla con pistola en mano en ancas de su caballo Música Cuando iban corriendo Se fueron cayendo, rodando y rodando Los dos se pasaron con todo y caballo Música 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 En un ranchito en la tierra El índice mi amado es padre Música 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 Con sus hijos de la madre, en la cual no se siente a mi madre, en la cual no se siente a mi hermana. Y en la cual no se siente a mi madre, y en la cual no se siente a mi hermana, ¡Ahí es rey!